Si juego con nueve random, qué locura puede haber. O sea, ¿cuántos hacks va a haber? ¿Siete? ¿Nueve? Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Hola, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y el día de hoy va a pasar algo surrealista. Y dices, ¿qué es lo que va a pasar? No sé lo que va a pasar, pero sé que va a pasar algo. Resulta que el día de hoy me he metido con la cuenta de Anhacking, me iba a jugar la típica partida de dos contra dos contra chetos, y me he dado cuenta leyendo los últimos comentarios y es que queréis que haga la prueba, la locura, la perturbación de morirme. Y lo voy a hacer por vosotros. Como estáis viendo por aquí, somos doble AK en el rango de dos contra dos. Pero sin embargo, grupo de habilidad de 5x5, pues está oculto porque no he ganado ninguna partida. Lo que quiere decir que es muy posible que me meta contra platas. Contra platas barra hackers. Porque recuerdo que aquí seguimos teniendo el status prime sin comprar. Así que el día de hoy vamos a ver cómo está el matchmaking, las partidas de 5 contra 5 en rango nulo, sin rango, la primera partida de una cuenta y sin prime. Ojo lo que se puede venir. Prepararos para el susto. Va a haber alguna smurf. Cuando juegas dos contra dos, conoces a tres guiris. De los tres, habitualmente uno lleva chetos, dos llevan chetos, incluso los tres. Si juego con nueve random, qué locura puede haber. O sea, ¿cuántos hacks va a haber? ¿Siete? ¿Nueve? ¿Dos minutos para encontrar una partida? ¡Hostia! ¡Mapa de inferno! Hace que no juego con la cuenta de Anhacking desde el último vídeo que visteis. ¿Qué descontrol puede llegar a haber aquí? Madre mía. Se ha matado solo. ¡Hostia! ¡Que estamos en la cuenta de atrás! ¡30 segundos! Chavales, voy a pedir una cantidad inmensa y desmesurada de me gusta. 55.000. Hello, team. Are you hacking? Salam alaikum. Salam alaikum. Me cago en mi puta madre. ¡Wow! Esta partida va a ser de locos, chavales. Vamos a guardar esto como un tesoro. Mira, 4B. A ver, chavales, hay que defender. Yo entiendo que vosotros sois rusher. Madre mía, tío. Esto es plata. Esto es plata. Mira, todo rusheando. I'm the best player in the world. I'm the best player. Tell me, congrats. Well player. Yes, yes, yes. Thank you. Better than simple. Better than simple. Me acaba de decir que soy mejor que simple. Ese soy yo. Bueno, espero que no me van bien. Espero que no se cargue nadie. De momento está siendo una partida bastante tranquilita. Uy, hay gente en apps. Me arboin. Roto. ¡Wow! Buena mocha. Dimitri. Dimitri. Nice headshot. Están todos aquí. Oye, que os van a plantar la bomba. Ve. Mirad eso. Qué descontrol de equipo. ¡Va! Buenísima. ¿Se os ha acabado la tontería, equipo? Sí. ¿A ver? Vamos con fuego. I'm from Spain, my friend. Oh. Oh, nice. Thank you. ¿Un arma? No tengo arma. No sé dónde estoy. No tengo arma. ¡Oh, ya! Le he metido. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. ¿De dónde eres, arroyo? De Madrid, aquí. ¡Hostia! Del pleno centro de la península, ¿eh? ¿Qué tal el calor ahí? ¿Y el corona? ¿Todo bien? Sí, sí. Coronavirus, coronavirus. Madre mía, qué puto ruso el chaval. Go side. Yellow. Go side. Yellow. Joder, macho. Go side. Yellow. ¿Conoces a un tal poker? Soy yo. Vamos con cacharraco a liar la parda. De momento no van cargados, tío. Me gusta. Metemos la pop. Fallamos la bala. ¡Quitaros! Asistencia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso que ha pasado ahí, qué ha sido? Madre mía, qué sensibilidad. Hostia, ¿qué haces? Loco, loco. ¡Wow! ¡Hacen más! ¡El equipo enemigo! ¡A favor nuestro! ¡Que mi propio equipo! He palmao dos veces y nos han metido dos rondas. Juni piqueo. Suerte, chavales. Don't pick. Go side. Yellow and green, please. Go side. You will die. ¿Y el azul? El azul a Rusia. O sea, pueden estar... Es que podían estar aquí. ¿Qué estáis haciendo? Tiene que haber uno en punto ya, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, de verdad. Buah, me estoy haciendo un gallinero de la hostia. Quiero más gallinas. Gallina. Ay. Hostia, la que tengo aquí montada. ¡Apa! Tengo gallinas por un tubo. Me ha matado. Why you kill my chickens? What the fuck? Han gastado un mono. It is my chickens. Eh. ¡Salud, pachano y chavo! ¡Va, pachano! No os pongáis en medio. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Cuatro tíos aquí. Van donde les sale de la po... Buen banana. Ok, don't go. Just wait. 7 segundos. No planta de momento. No planta. No, no, no. No vayas. Bueno. Soy un abuelo. Soy un abuelo. O sea, me están matando platas. Tengo una sensibilidad increíblemente increíble. Yo creo que voy a rosear el medio. Vamos a rosear el medio. ¿Por qué no? That fucking grenade. This is fucking amazing. What the fuck is that fucking going on? Va. Va. Quiero el ace. Quiero el puto ace. No hay que celebrarlo, chicos. No hay que celebrarlo. Son rangos bajos. No hay que celebrar esto. Esto ha sido una mierda. Se me va. Voy a hacer el piqueo que nunca jamás hay que hacer. Off-flash de salto. Lleva tiro. Esa piña me debería dar la kill. ¿Me la dan? Pablito. Fiquea. Chavales, sorpresa muy positiva. No hay chetos por lo menos en rangos bajos. Pensaba que me iba a encontrar aquí de todo. Madre mía, tío. Where are the grenades? Hostia, vaya estrategia. Chechu Arroyo está dándolo todo. Chechu le pique al primero. Falla todas las balas. ¡Guau! Recoil increíble. Se vuelan al primero. El último que quedaba tocado. Penúltimo. Oye, de verdad, tío. ¿Pero por qué no vais? ¡Ve, que tengo la bomba! No time, no time. Ni despelees, chechu. Escóndete. Te ríes de ellos. ¡Ey! ¡Ay, la madre! Ja, 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 ja. A ver, del otro equipo hay un par que no juegan mal. No juegan mal porque más o menos saben de qué va el asunto. Pero es que en mi equipo estamos como... Como drogadísimos, ¿no? Madre, terpiña fuerte. Hostia, qué fuegos. Madre mía. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que me echan! ¡Ay, que me echan! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí, Grim! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Lo que está a la derecha! ¡Wow! ¡This is so fucking amazing! ¡Es lo peor del mundo! ¡Lo peor que he visto en mi vida, tío! ¡Oye! ¡Cuánto rato les ha costado llegar! ¡Hostia, qué lentos! ¡Wow! ¡Another one! ¡Qué puto carrito, chaval! ¡Qué puto carrito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Curado! ¡Buf! 61 puntos. 29 petardos. Ok. Go, rush B. Everyone and all together. Non-stop. Go, 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 go. Non-stop. Habrá en Rusia obra ya, ¿no? ¡Hostia! ¡Eh, equipo! Chubanana, chubanana. Bueno, que chub. Uy, 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 uy. Están recargando todos. ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están viendo mis ojos? No fucking way. Oh, my God. No me lo estoy creyendo, tío. Me duele la vida. Me duele la vida, ¿eh? Al ver estas cosas. A que acardame. Oh, chavales. Yo lanzo por aquí el reto. Si es muy apoyada esta serie, jugaré las 10 partidas que corresponden para que nos den rango. Y después de eso yo creo que ya podemos ortear la cuenta, ¿no? Ya tendrá rango de 5 para 5 y 2 para 2. La bomba me la llevo yo, tío. Me iba a decir, voy a tirar la bomba, pero me da a mí que no. Go, yellow. Run. Vale. No entienden lo que es un baiteo, ¿no? Supongo. ¿Para qué irme cuando puedo rusear y seguir ruseando y volver a rusear y seguir ruseando hasta el infinito? Cuidado con el ruso, ¿eh? El ruso ese se carga en 0, ¿no? Chubanana, chubanana. Matadlo, por favor. Tenéis uno en punto. Madre mía, cómo miran sus compañeros. ¡Guau! ¡Guau! Es buenísimo verlos jugar. De verdad, me encanta. Chavales, quiero hacer una partida de platas. Os lo juro, con vosotros. Dándoos mi amor, mi cariño. Esto no es en plan burla, ni mucho menos. Es que me recuerda cuando yo empecé. Pues eso, que lo que dice tu mente es lo correcto. Nada, ¿por qué no correr? Si la W está para algo, ¿no? Pues corramos. Se ha hecho unos malos, tío. No va bien, va 7-12, pero sabe jugar. Good job. ¿Y el último? ¿Y el último? Vale, buena. 5-14. A dos ronditas del final. Vamos, equipo, que podemos. 2-A, 2-A. Oye, ¿qué hace este Conakai sin chaleco? Grim, you forget to buy... Kevlar. What? You haven't got armor. I know. Yeah, you forget. Just play with time. Left, green, left. ¡Boo! Good job. Yardón. Qué buena, se la ha marcado. ¿Cuánto nos queda para los 40 pepos? 36. Tendría que hacerme casi un ace. Hey, guys. Kipi and banana. Minus 34. Last one mine. Good job. Bueno, nos llevamos las 40. Sorprendentemente, no me ha tocado ningún hacker en toda la partida. No me lo creo. Hostia, es que eran platas, ¿eh? Eran platas, tío. Bueno, chavales, espero que os haya molado un montón. Esta es la gran diferencia de meternos sin Prime a con Prime. Y diréis, ¿cuál? Ninguna. Ningún hacker. Me sorprende y de verdad que me llena de orgullo el pensar que Counter Strike, bueno, no está del todo reventado. Como he dicho al principio del vídeo, si veo que es muy apoyado, se vendrá una segunda partida, una tercera, una cuarta. Pero quizás sí que acabemos jugando con retos de sola diga, el soloscopita y un largo etcétera de cosas. Pues para sacar un poquito algo mejor. Ya no solamente el tryhardear y reventar, porque al fin y al cabo muchos de vosotros lo vais a pensar y tenéis toda la razón del mundo. Mucha gracia no tiene. Entonces, apoyarlo. Si queréis una segunda parte, una segunda partida con algún reto adicional. Nos vemos, gracias por haber estado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!